bueno ahora sí estamos en condiciones de empezar bienvenidos bienvenidas a un nuevo webinar de solidworks y 3 experience en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la gestión de proyectos sí de cómo podemos trabajar con con nuestros nuestros proyectos nuestros modelos y llevarlos adelante bueno para llegar a un resultado positivo sí entonces les voy a compartir pantalla y ahí estamos estamos dentro de lo que es la plataforma 3d experience y desde acá yo creé un dashboard si no recuerdan lo que es un dashboard tenemos webinars anteriores en donde hemos hablado sobre la creación de dashboards y esta línea en donde vamos poniendo diferentes pestañas con diferentes títulos y nos va a permitir dividir lo que son las aplicaciones que tiene 3d experience en este caso yo generé un dashboard que se llama orden y dentro de lo que es este dashboard lo que hice es cargar todas las aplicaciones que a mí parecer y a mi criterio son las que me van a permitir gestionar y llevar adelante un proyecto sí en este caso está el bookmark editor sí donde voy a poder cargar marcadores y señalar todo tipo de archivos sí ya sean diferentes formatos pdf jpg 3ds etc el ciclo de vida sí donde voy a poder gestionar la vida justamente de mi modelo de mi archivo de mi proyecto el proyecto el proyecto planning sí para bueno generar la edición de de los proyectos gestionar tareas y demás y el 3d space sí el espacio colaborativo donde voy a tener todos mis archivos fíjense y no tener detalle que al menos estas tres que son las de gestión son parte del producto en obvias y así lo van a identificar rápidamente por el color a naranja en el extremo mientras que el 3d space corresponde a otro sector pero al fin y al cabo me va a permitir trabajar de la misma manera puedo combinar todo eso es lo interesante si no necesariamente tengo que crear un dashboard solo con funciones de novia o solo con funciones de comunicación si puedo en todas maneras armar un a libertad digamos la gestión del dashboard y de las pestañas bien por dónde voy a empezar bueno voy a empezar siempre por por el inicio por la generación de tareas en un proyecto siempre es necesario que que haya una persona que gestione distribuye distribuye el trabajo perdón y este trabajo obviamente va a tener un nivel de de urgencia si vamos a empezar siempre por tareas sencillas o tareas difíciles que van a llevar más menos tiempo bueno dependiendo el tipo de tarea voy a elegir a qué miembro del equipo va a trabajar con esa tarea bueno entonces desde el project planning yo lo que puedo hacer es distribuir el trabajo y ver en qué proceso se encuentra ese trabajo la primera tarea que voy a voy a generar va a ser ordenar archivos no puedo poner una una breve descripción donde pueda explicar por ejemplo que diga si entonces de acá le explico a la persona que va a hacer la tarea que desde espacio colaborativo ordene con bookmarks los diferentes modelos le voy a asignar si esta acción en este caso voy a voy a ponérmela a mi nombre voy a decirle cuánto tiempo tiene que durar puede ser días horas vamos a ponerle 0 punto cinco minutos más o menos una tolerancia de dos minutos vamos a ponerle 0 punto cuando comienza bueno comienza el día de hoy 17 y cuando termina el día de hoy y lo creo entonces ahí quedó el digamos la tarea cargada si el título el nombre la persona que va a estar ocupándose de eso cuánto va a durar el porcentaje en que está en este caso está el 0% porque todavía no inició y la prioridad si tiene prioridad baja prioridad media prioridad alta o es urgente por lo general todos los todas todas las tareas siempre terminan siendo urgentes todo lo que es urgente no es prioridad todo lo que es prioridad no es prioridad entonces es siempre importante trabajar con prioridades si establecer orden de prioridad baja orden de prioridad media y orden de prioridad alta si no le demos siempre a todo la misma importancia porque al fin y al cabo nunca se va a llegar a un buen objetivo y a algo a un buen cumplimiento del proyecto si trabajen con prioridades es es muy positivo el repositorio en este caso voy a decirle en qué espacio colaborativo va a estar vamos a decirle en en el common space y vamos a ponerle prioridad baja se lo puedo salvar y ahí queda en qué estado se encuentra desde acá también puedo agregar un checklist si quisiera asignar más personas o simplemente agregar un comentario desde acá va a generar también un ida y vuelta de lo que está sucediendo una vez que que ya está en digamos la tarea asignada y la persona que está trabajando lo que puede decir bueno esta tarea yo ya la voy a empezar a trabajar está en proceso ya se está gestionando fíjense que aparece en un 10% antes estaban en un 0 ahora aparece a un 10% bueno en definitiva lo que podemos hacer es empezar a trabajar vamos a hacer un poco ese trabajo yo en el common space tengo diferentes archivos tengo archivos que tienen que ver con resultados de simulación tengo materiales tengo los resultados de simulación tengo modelos tengo tornillos tengo varias cosas mezcladas entonces es importante así como en un proyecto trabajamos con un orden de prioridad es importante trabajar con un orden de archivo si un proyecto donde los archivos la información está desordenada es un proyecto que en cierta manera tiene una tendencia a ir hacia el fracaso si un proyecto donde la información está ordenada lo más ordenada y detallada posible bueno está el éxito garantizado por lo tanto lo que vamos a hacer entonces es dividir estas tareas como lo voy a hacer bueno con el bookmark si en el bookmark lo que voy a hacer es agregar marcadores le vamos a dar un segundo esta plataforma al ser una plataforma online dependiendo un poco de la velocidad de de internet demora a veces algunos minutos sobre todo en este caso como estamos trabajando en vivo con el zoom bueno ahí hay un bien perfecto le ponemos el título orden de espacio colaborativo credencial common space autor crear les decía entonces al estar el zoom activo y y la plataforma bueno podemos tener ahí un un tipo de de espera no esperar a que se bien desde acá entonces ya pongo como un título y le agrego un nuevo marcador no voy a agregar muchos evidentemente va va un poco lento así que voy a poner uno que sea modelos modelos voy a crear otro en el mismo que sea material voy a crear otro lo espine bien igual puedo ponerle sim de simulación y bueno voy a ir con eso en principio voy a ir con eso en material lo que puedo hacer es esto rápido y sencillo buscar el material en este caso ahí y se cargó directamente se cargó con este bookmark ¿sí? un material algo que les les sugiero o les comenté que el bookmark yo acá quizás me explayé demasiado traten de poner nombres referidos por ahí al proyecto o nombres estratégicos ¿por qué? porque todo lo que yo pongo acá después en el buscador me va a servir para para agilizar esa búsqueda ¿sí? yo acá estoy haciendo un ejemplo muy abarcativo muy amplio pero si ustedes trabajan por proyecto bueno quizás trabajar con un código interno que les permita la búsqueda rápida ¿sí? simulación por ejemplo tengo acá material de simulado ¿sí? puedo seleccionar ahí con control esto de acá y lo cargo y así este no lo ha podido cargar no importa vamos a modelos a veces dependiendo de los permisos puede que no los cargue entonces vamos probando ahí va esto lo pudo cargar este finito lo vamos a borrar ¿sí? fíjense que voy podiendo hacer o podría ponerlo acá también que compartan bookmarks si no necesariamente tienen que estar en una carpeta sino que pueden estar en varias a la vez esto lo puedo poner acá este también este que es de simulación lo puedo llevar a simulación y así a medida que voy avanzando ¿sí? voy ordenando todo lo que es mi proyecto modelos materiales ¿sí? entonces cuando yo venga acá por ejemplo y ponga materiales va a tomarme el bookmark materiales y bueno justamente todo lo que tenga que ver con materiales pero lo interesante es que va a venir acá y ya me va a abrir el bookmark con con la información esto no lo debería hacer lo que debería hacer es llevarme a ver vamos a sacar no estoy bien sí debería mostrarme de todas maneras puedo venir al bookmark y buscarlo desde acá ¿sí? quizás me olvidé de de activarle algo de acá pero no importa algo que que está bueno también es que el bookmark lo que me va a dar es como un poco la información del estado en que se encuentra el modelo por ejemplo voy acá a modelos ¿no? me dice en qué revisión se encuentra si está bloqueado si tiene alguna descripción fecha de modificación propietario ¿sí? de ese modelo el tipo si es un modelo que tiene que ver con simulación en este caso un mallado o un modelo 3D el estado en que se encuentra ¿sí? de madurez si está en curso si es borrador si está finalizado directiva de colaboración nombre bueno toda la información está ahí si yo quisiera eliminar vengo acá elimino el marcador y ya lo borra no es que borra el archivo sino lo que hace es borrar el bookmark si lo saca de ese de ese estado de acá esta herramienta podríamos profundizar mucho más porque es una herramienta muy completa pero no voy a a seguir explicando sino que voy a profundizar un poco más o voy a volver mejor dicho a mi proyecto de a mi tarea este estado que era ordenar archivos bueno ya lo se finalizó entonces lo arrastro y lo suelto en completado la tarea quedó al 100% puedo tener información del estado de la tarea esto ya lo hemos visto puedo también obviamente repetir duplicar otra vez la misma tarea y si voy acá al sumario voy a ver un poco lo que digamos el estado del proyecto en este caso al ser una sola tarea podría poner una más que sea si vengo acá el sumario entonces me dice estado de tareas o al menos dos tareas hay una completada la otra en trabajo si tipo de riesgo si hay riesgo de que el fracaso sea latente si no llegara a término con el proyecto en este caso obviamente hacer pocas tareas no está en riesgo pero bueno es interesante saber en qué estado se encuentra siempre el proyecto y acá lo que me va a dar entonces es un resumen de cómo es el avance cómo se está completando si tengo acá también un calendario similar a lo que sería un diagrama de Gantt con fechas de inicio fechas de término etcétera en definitiva vimos cuatro tres herramientas que nos permiten así muy simplemente gestionar un proyecto tener idea un poco de qué va el proyecto en qué estado se encuentra cómo lo separo dónde está ubicado quién se va a ocupar de hacer esa tarea creo que son herramientas muy muy profundas cada una debería llevar un desarrollo cada una una capacitación en particular porque lo que estamos haciendo acá es sobrevolando un poco y hablando de los conceptos básicos pero en algún momento podríamos profundizar con algún otro webinar ya específicamente quizás hablando más de la herramienta pero la idea de hoy era hablarles un poco y comentarles cómo trabajar en conjunto con estas herramientas para justamente gestionar un proyecto de manera más colaborativa y con una visión en tiempo real de lo que está sucediendo con el proyecto y sus diferentes etapas ¿no? bien como en todos los webinars y en todos los debates que tenemos dejamos este espacio por si tienen alguna duda alguna consulta algún comentario al respecto de lo que vieron algún comentario alguna duda con respecto a Tree Experience con respecto a Solidworks lo pueden hacer sin problemas nosotros vamos a estar leyéndolos leyéndolas para que van a ir respondiendo esas dudas de todas maneras mientras van pensando les paso la información de contactos si quieren tener una cotización más específica o personalizada o solicitar una demo de Tree Experience y Solidworks se pueden contactar con nuestro equipo de ventas al mail que es ventas arroba ufiroinformatica punto com desde ahí ellos van a responderles muy rápidamente y brindarles toda la información que necesiten dentro de nuestro Facebook ufiro.informatica ahí van a poder ver todas las novedades que vamos subiendo semana a semana y si quieren ver este webinar grabado si necesitan ver webinars anteriores o simplemente quieren ver los pequeños videotutoriales que subimos de Solidworks y de toda nuestra cartera de productos bueno pueden ingresar a nuestro canal de YouTube y ahí ver todo lo que necesiten tenemos teléfonos más 54 11 21 50 53 53 y pueden ingresar a nuestra web www.industriadigital-medio-la.com escaneando el código QR van a poder tener toda esa información de contacto en su smartphone sin ningún tipo de problemas por mi parte no tengo mucho más que comentarles nada más que agradecerles por estar del otro lado y nos vemos la próxima en otro webinar de Solidworks y 3Spy que tengan muy buena semana y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!